El municipio está alquilando un depósito donde se apilan innumerables cantidades de vehículos, motos de hace muchísimo tiempo, otras que están en muy buen estado, algún patriciclo, algún vehículo también, pero bueno, hay una ley que habilita, y estamos trabajando en eso, para proceder al remate o a la subasta pública de varios de esos vehículos, también aquellos que en realidad no están en condiciones ni siquiera de ponerlo en funcionamiento, vamos a proceder a la compactación para alivianar un poco el tema del espacio, y los que estén en condiciones de circular, luego de transcurrir un tiempo, podemos afectarlo al servicio de la municipalidad. Por supuesto, con decretos de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Asuntos Legales, con todo el expediente administrativo tal cual corresponda. Y bueno, ese es todo un tema, porque en realidad hay una prohibición de circulación con eso. Primero, les aclaro a los que andan en esos vehículos con la música tan alta, van a tener un problema auditivo significativo. Te digo que médicos que hacen exámenes preocupacionales de gente joven que van a ingresar en las plantas fabriles de Salto, ya detectan en gente de 20, de la franja de 20 a 30 años, una pérdida de capacidad auditiva irrecuperable del orden del 40%. Del 40%. Así que bueno, llamo también a la responsabilidad de esa gente. Pero bueno, es difícil. Por supuesto que no estamos promoviendo acá, porque esto no es una serie norteamericana, de la persecución, para que bajen la música. A ver, vos tenés que saber que tenés que andar con la música dentro de los ciberes normales. Bueno, con el tema de los boliches es otra cuestión. Con el desibilímetro andan permanentemente los inspectores, se los ponen en las motos también. Y bueno, se procede al secuestro de los vehículos que exceden la capacidad que permite la ley. ¡Gracias!